Un número decimal con un número natural, entonces 9 dividido entre 5 a 1, ¿no? 1 por 5, 5 al 9, 4. Bajamos la siguiente cifra, 46 dividido entre 5 al 9. 9 por 5, 45, ¿cuánto falta al 46? 1. Para bajar la siguiente cifra colocamos la coma, 12 dividido entre 5 a 2. 2 por 5, 10 al 12, ¿cuánto falta? 2. Entonces podemos seguir sacando, podemos seguir dividiendo, 20 dividido entre 5 a 4. 4 por 5, 20 al 20, 0. Ahí termina la división.